Jajajaja Lairo la renta del flow La caja negra Y sencilla conexión Los chicas a lo lejos provocándome Se besan se porque quieren que les den Ya no hasta con dao Ahora quieren con trae Se brinda mi boca le tocando Ay yo no quiero tu luna Yo quiero con el sol Ay yo no quiero tu luna Yo quiero con el sol Yo quiero con el sol Ay vamos a darle calito con el sol Ninguno lo ha dicho los calitos como yo Flavio Revenen el regalo del calito Eso es como el calito Ponen yo lejos en un party Ponen a su party Me jugamos el sol Con el suma de tu luna Se nos ha ganado Una mucha cura La calita de las filas que de los rojos Ay yo no me quiera la luna Yo quiero con el sol Ay yo no quiero tu luna Yo quiero con el sol Nos quita con el sol Y eso que le esto quita la luna Ya no maté la luna No me dices nada que me mata con el flauta Una mano son dos, no me trajo suerte Ese es el número que trajo el cambio Ese es el número que yo la mando Una mano está con un brazo Ese es el número que salvo el cambio Ese es el número que yo la mando Y en el party suamo la sensación Chiquipón, chiquipón Te gusta que la mire y se toca morir en el pom-pom Chiquipón, chiquipón Venga con el party con toda la sensación Chiquipón, chiquipón Te gusta que la mire y se toca morir en el pom-pom Chiquipón, chiquipón 10m1.com Con la red de flow Las compañías que te matan Que te mantienen adentro de la luz Una son dos Dos, 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 cuatro Ese es el número que me gusta a mí Ese es el número porque yo la mato Una más, una, una Dos, dos, cuatro Ese es el número que me gusta a mí Ese es el número porque yo la mato Y mi sonida, su vida me nota y me canto Yo no quiero una Yo quiero bailar dos Y mi sonida, su vida me nota y me canto Por eso yo la mato J, J, J Por eso yo la mato Venga con el party con toda la sensación Chiquipón, chiquipón Te gusta que la mire y se toca morir en el pom-pom Chiquipón, chiquipón Mata